Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de Aoea.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy les voy a mostrar cómo funcionan las habilidades de la nueva diosa que estará disponible en el parche 8.2. Como todos saben, será Tiamat, la diosa del mar salado. Este personaje estará disponible el día 23 de febrero para enfrentarse a todos los dioses de Smite. Así que les recomiendo este video para saber cómo utilizar a este personaje. Vamos a comenzar hablando primero que nada de su pasiva, que se llama Muerte Creadora de Vida. En este caso, mientras ella esté en la postura voladora, Tiamat va a ganar salud de las muertes de aliados y enemigos cercanos, menos de los súbditos. En la postura de suelo, gana hasta 5 escamas endurecidas, mitigación de daño que se rompe después de recibir una cierta cantidad de daño. Los súbditos normales no proporcionan escamas endurecidas. Una muy buena pasiva para este personaje porque le ayudará a estar mucho más dentro de las teamfights y también dentro de la línea cuando lo gankeen. Recuerden que nosotros recibimos estas bonificaciones con las muertes de aliados o enemigos cercanos. No importa cuál de los dos, esto es lo importante que tiene la pasiva. Esto quiere decir que lo hace en un personaje que va siempre al confrontamiento, que debe estar siempre en las peleas. Pasando a su habilidad número 1, se llama Envestida Primordial. En este caso, Tiamat acumula poder, lo que le va a permitir disparar orbes de energía al final de la canalización. Cada orbe daña a los enemigos y se detiene en los dioses enemigos. Al golpear al mismo enemigo, hará un 15% menos de daño cada vez, hasta un mínimo de 70% de reducción. Esta habilidad podrá disparar proyectiles adicionales en los rangos 3 y 5. Por lo tanto, tengan en cuenta de esta última aclaración que podemos disparar proyectiles. Por lo tanto, una habilidad demasiado interesante con este personaje. Pasando a su habilidad número 2, se llama Ruina. En este caso, Tiamat crea un campo de energía que inflige poco daño a los enemigos en todo el área y luego hará mucho más daño. En este caso, en el área interior. El área interior del campo también puede aturdir a los enemigos durante un breve periodo de tiempo. Como estamos viendo, chicos, esta es una habilidad muy interesante, más que nada para sorprender y gankear diferentes líneas. Si nosotros acertamos el área interior, vamos a poder aturdir al enemigo de manera de poder facilitar el ataque y sacarle la mayor cantidad de salud al enemigo. Su habilidad Inmersión a Tierra. En este caso, Tiamat se lanza a luchar aterrizando a cuatro patas. Inflige daño y cambia a su postura de suelo. Esta habilidad también le va a proporcionar escamas de duración. Por lo tanto, no solamente va a realizar daño, sino que también le proporciona un poco de mitigación de daño para poder aguantar mucho más en la línea y en las peleas. Su siguiente habilidad es Hijos de la Creación, que en este caso Tiamat puede invocar a uno de sus hijos al campo de batalla. Invocar serpientes que lo que harán es viajar por los carriles y actúan como súbditos. Puede invocar bestias que hacen guardia esperando a los dioses enemigos o también invocar a la tormenta, lo que hará que una tormenta persiga a los enemigos. Dependiendo cuál elijamos de estas tres criaturas, dependerá obviamente cómo hará efecto en la batalla. Creo que esta es una de las habilidades más innovadoras e interesantes que tiene este personaje, porque según lo que nosotros elijamos es cómo decantemos la partida sobre ese momento. Así que una habilidad interesante para tener en cuenta. Su siguiente habilidad será Consumir. En este caso, Tiamat dispara en un cono, infligiendo daño y ralentizando enemigos golpeados. Los súbditos, monstruos grandes o portadores de potenciamientos debajo de un umbral de salud son ejecutados. Tiamat puede consumir de inmediato a sus mascotas, serpientes y bestias para proporcionar un escama de endurecimiento. Al consumir al portador, Tiamat obtiene el potenciamiento, mientras que los aliados pueden llevarse el original. Esto permite que Tiamat obtenga un segundo potenciamiento también. Solo puede tener un potenciamiento consumido y uno normal a la vez. En este caso es otra de las habilidades interesantes e innovadoras de este personaje, porque permite que ayudemos mucho más al equipo. Esto creo que está más dirigido a las personas que van a utilizar a Tiamat como jungla, ya que como están viendo, vamos a poder obtener el potenciamiento de algunos de los campamentos de la jungla y también otorgárselo a nuestros aliados. Con lo cual vamos a poder proporcionar muchos más buffos a nuestros compañeros. Hay que tener muy en cuenta esto. Yo creo que será de vital importancia si es que Tiamat es utilizado en la jungla. Su habilidad estallido lo que hace es golpear el suelo creando fisuras sísmicas que estallan en una sucesión frente a ella, dañando y derribando a los enemigos golpeados. Una habilidad enfocada obviamente en hacer daño. La otra habilidad será vuelo ascendente, donde Tiamat se alza enviando una ráfaga de energía que inflige daño a los enemigos y la hace retroceder mientras regresa a su postura de vuelo. Otra habilidad que está destinada a realizar daño. Y por último tendremos Tempestad Destructora, que en este caso Tiamat provoca un estallido celestial a su alrededor que inflige daño inicial y un efecto de daño con el tiempo a todos los enemigos cercanos. También consigue una escama endurecida por dios enemigo golpeado. Básicamente lo que estamos haciendo es aplicar el daño inicial y luego vamos a generar quemaduras sobre el enemigo golpeado. Con lo cual dependiendo el rango en el que esté esta habilidad va a provocar mucho más daño en el tiempo. Sin dudas una habilidad muy importante para que el enemigo no escape con un porcentaje muy pequeño de vida. Con esta habilidad nos aseguramos que va a morir sí o sí. Y antes de finalizar me gustaría que me dejaran en los comentarios que es lo que más les llamó la atención. Espero ver sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.